¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta gran sesión que tenemos el día de hoy para ustedes. La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen, que se hagan un espacio en sus agendas para poder participar en esta sesión, que sin duda alguna pues ha despertado mucho interés en todos ustedes, ya que se trata de un gran tema. La guía consultiva de desempeño municipal, que pues es uno de los grandes instrumentos que tenemos en la FED. Como ustedes saben, se ha desarrollado de una manera muy intensa hasta partir de 2019. Y bueno, pues hoy quisiera darles la bienvenida en nombre de nuestro coordinador, el maestro Rafael Cortés, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Y quisiéramos pues que aprovechen esta sesión. La verdad es que ha sido enorme la convocatoria que tenemos aquí y también en otros medios. Vemos caras conocidas ya de gente que se ha desarrollado muy cercanamente con la guía consultiva de desempeño municipal. Y en esta ocasión tenemos en la primera sesión, esta es la primera sesión de la guía consultiva. Vamos a abordar el tema de la etapa de diagnóstico. Y para tal efecto me permito presentar ante ustedes a mi compañera, la licenciada María Cervantes, subdirectora de la Dirección de Enlace con Estados y Municipios, a cargo del maestro Agustín Herrera, quien nos va a presentar en esta ocasión guía consultiva de desempeño municipal, etapa de diagnóstico. Sin más, adelante, María, por favor. Al parecer, no sé si María tenga algún problema con su internet. Veo que se quedó congelada su imagen. ¿Ya puedo presentar? Ya. Adelante, María. ¿Quieres me permitar? María, estamos teniendo problemas con tu conexión. Agustín, María, yo creo que su internet está, tiene una falla. Yo te pediría, Agustín, si me lo permite el coordinador y Ernesto, que tú pudieras dar paso a la presentación. Claro, claro que sí. Muy buenos días a todas y todas. Muchas gracias por asistir a esta sesión donde se va a desarrollar prácticamente las actividades que conllevan la primera etapa de la guía consultiva de desempeño municipal, que es la de diagnóstico este año. Estamos viendo la presentación en pantalla. No sé, Mari, si quieras hacer una prueba si ya te escuchamos y si no, nosotros te apoyamos sin ningún problema. No te preocupes. Gracias, Agustín. Ya estoy al cien. Yo sí, no sé mi internet, pero yo sí. Esa es la actitud, María. Adelante, ya te escuchamos perfectamente. Ok, muchas gracias. Bien, buenos días a todas y todas. Bienvenidos a una sesión virtual más de la guía consultiva de desempeño municipal, donde hablaremos de la etapa de diagnóstico. Si me presento rápidamente, mi nombre es Mari Cervantes, pertenezco a la dirección de enlace con estados y municipios a cargo del maestro Agustín Herrera Bertelli. Sin más preámbulo y si me lo permite el maestro Rafael Cortés, coordinador del INAFED, vamos a dar inicio a esta sesión. Gracias, coordinador. Bien. Ok. Las fases que comprenden esta sesión de la guía consultiva, primeramente va a ser la presentación de la guía de donde se van a explicar los conceptos básicos, así como su estructura. Vamos a hablar del diagnóstico, vamos a explicar la forma en cómo se va a utilizar el cuaderno, cómo llenaremos cada uno de los indicadores y bien los resultados que comprenden este diagnóstico. La guía consultiva de desempeño municipal, ¿qué es la guía? Es una herramienta, pero ¿para qué nos sirve esta herramienta? Bien, pues esta herramienta guía al gobierno municipal, ¿para qué? Para cumplir con sus responsabilidades y también tiene una estrategia. ¿Cómo se lleva a cabo esta estrategia? Bueno, pues esta estrategia va a orientar a la administración a construir políticas públicas municipales. También tiene una metodología y esta metodología se mide con el desempeño de sus acciones a través de indicadores. En sí, esta herramienta es importante y va a ayudar a las autoridades municipales para que cuenten con mejores fundamentos al momento de tomar decisiones durante su periodo de gobierno. Una vez que ya mencioné para qué es esta guía, cómo nos sirve, cuál es su estrategia, ahora vamos a mencionar quiénes participamos en esta guía, en la implementación de la guía y digo quiénes porque también participamos nosotros como gobierno federal a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Aquí el INAFED es quien va a diseñar el instrumento, es quien va a proporcionar las herramientas para la implementación de este instrumento, pero también va a tener una coordinación con el gobierno estatal. Los gobiernos estatales pues van a trabajar, se trabaja ya sea con una secretaría, con una dirección, con una coordinación. Bien, que nosotros denominamos organismos estatales de desarrollo municipal. Aquí a los organismos les corresponde pues promover y coordinar la implementación de la guía. ¿Con quién? Bueno, pues con las instituciones educativas. Estas instituciones educativas al momento de ser parte ya de la implementación, bueno, pues se convierten en instancias revisoras. A ellas el rol de estas instituciones es revisar el diagnóstico que en su momento les va a presentar el municipio, lo van a revisar, pero asimismo también van a hacer sugerencias técnicas, sugerencias de mejora. ¿En dónde? ¿En qué momento? En los indicadores que estén en rezago o que estén en proceso. Viene también un actor muy importante que es el municipio. ¿Por qué? Porque el municipio es el que va a utilizar esta herramienta, el que la va a llevar a cabo, el que la va a implementar y que va a medir las áreas de su administración y va a avanzar. ¿Cómo va a avanzar? De acuerdo a estas sugerencias, a estas mejoras que en su momento le haya hecho la institución de educación en el momento de su revisión. Vuelvo a reiterar en estos indicadores que vayan a estar en proceso o en rezago. Una vez que ya conocemos quiénes participamos, no olvidemos que es gobierno federal, gobiernos estatales, instituciones educativas y el municipio. Bien, ahora vamos a comenzar a, les voy a mencionar que la guía consultiva de desempeño municipal, bueno, recordemos que cada módulo y cada tema va a contribuir ya sea directa o indirectamente con los organismos de desarrollo sostenible. Ahora comencemos con la medición de avances de la guía. ¿Cómo se van a medir estos avances en la guía? Bueno, a través de una semaforización. Esta semaforización contempla tres parámetros. El óptimo que es verde, es decir, que se cuenta con todos los elementos en los indicadores. El amarillo que es proceso, cuando se tienen parcialmente los indicadores, perdón, los elementos. Y el rezago que es rojo, cuando no se cuentan con estos elementos. Así se va a trabajar en los indicadores de gestión, mientras que en los de desempeño se tendrá que hacer un método de cálculo para cada indicador. Y ahí es donde se va a dar el resultado. Les comento, no solamente se van a aplicar estos tres parámetros. La guía también va a incorporar dos parámetros más para identificar o evaluar situaciones específicas en ciertos indicadores. Esto lo vamos a ver más adelante. Y estos parámetros son no medible e información no disponible. Así es la medición que ustedes van a aplicar cuando estén implementando la guía en su municipio. Vamos a entrar a esta etapa de diagnóstico que va a comprender dos etapas este diagnóstico, que es el cuaderno de trabajo y el taller de diagnóstico. Primeramente entraremos al cuaderno de trabajo. El cuaderno de trabajo ustedes lo van a encontrar y está disponible en el CIGIA, en el apartado Información para Participar. También mismo ustedes lo podrán descargar directamente de la página de LinaFed y esta descarga estará en formato PDF. Ustedes como pueden observar en la imagen, en este cuaderno nos va a presentar un índice de dónde se encuentra cada uno de los módulos que en su momento ustedes van a trabajar. Ya una vez que yo les comenté de dónde pueden ustedes descargar el cuaderno, vamos a entrar ya de lleno al cuaderno. La imagen que ustedes ven en este momento es la misma que va a aparecer en su cuaderno. Aquí nos dice que cada módulo está señalado por un engrane, un engrane obviamente respectivamente al nombre del módulo. En este ejemplo nosotros ponemos el módulo uno de organización. Este módulo uno de organización también contempla un número de indicadores por tipo y por tema. Estos indicadores trae su número de indicadores tanto de gestión como de desempeño. Así como ustedes observan esta imagen, va a aparecer en el resto de los siete módulos que contemplan la guía consultiva de desempeño municipal. Una vez ya mencionado y haber puesto un ejemplo de este módulo, también les ponemos un ejemplo de los temas que contemplan los módulos. Cada módulo tiene cierto número de temas. En este caso, nuestro ejemplo es el tema uno punto dos de planeación que pertenece al módulo uno de organización. Este mismo también viene acompañado de un objetivo. Nosotros sugerimos que ustedes lean el objetivo de cada tema para que con la intención y la finalidad de que ustedes puedan comprender este indicador que se va a medir. Ahora vamos a pasar lo que es a los criterios y los conceptos. Cada uno de los temas también tiene criterios y conceptos. Los conceptos es un esfuerzo de homologar los términos utilizados que describen los, valga la redundancia, los conceptos más importantes. ¿Para qué? Para mejor, para mejor comprensión del tema que se va a trabajar. También tenemos los criterios. Los criterios son oraciones que nos permiten un entendimiento más amplio de las evidencias que ustedes van a presentar en su momento del diagnóstico o bien también en el momento de la revisión por parte de la instancia revisora. Ya les comenté que es el módulo, que el módulo tiene sus temas, que tiene sus indicadores y que estos temas también ya tienen sus conceptos y criterios. Ahora vamos a pasar a la parte de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión, recordemos que aquí se va a utilizar información. Esto es cualitativo. Aquí los indicadores de gestión nos mencionan tres puntos. Uno, que se requiere de uno o más documentos de evidencia. Obviamente esto va a depender del indicador que se esté trabajando. También hay elementos que se tienen que analizar. Son los elementos señalados y también deben de corresponder al año en curso, sea de este año en curso, es decir, 2021, salvo que se mencione alguna otra fecha. Aquí nosotros ponemos el ejemplo del indicador 1.2.2 del comité o cuerpo colegiado de planeación y para esto les vamos a dar un ejemplo de cómo se debe trabajar este indicador en el cuaderno. Este es un ejemplo. Continuamos con el mismo ejemplo del 1.2.2, que es el comité o cuerpo colegiado de planeación municipal. Este indicador nos mencionan tres, que se deben contar con tres elementos. El inciso A dice acta de instalación de dicho comité o cuerpo colegiado. Nosotros para trabajarlo en el cuaderno lo hacemos de la siguiente manera. Si nosotros contamos con ese elemento, se le pone el 1. En un taquindario anual de sesiones y también se cuenta con este elemento, también le ponemos el 1. Mientras que el inciso C menciona minutas fechadas y firmadas de las sesiones. Si no se cuenta con este elemento, ¿qué se debe hacer? Se debe poner un 0. Se pone un 0 en todos aquellos indicadores donde no se cuente con ciertos elementos. Ya nosotros al terminar ya de trabajar este indicador, lo que tenemos que hacer es hacer la suma de estos elementos. Aquí está este indicador 1.22 de tres elementos. Nos dice que contamos solo con dos. Entonces, por ende, nuestro resultado es dos. Y así con todos los indicadores de la guía. Ahora vamos a hablar de los indicadores de desempeño. Recordemos que es una operación aritmética y bien estos indicadores se hacen de manera cuantitativa. Se requiere de dos o más variables. Es necesario mencionar la fuente de información y los datos deben corresponder al año 2020 o 2021. Es decir, al año previo evaluado o al año evaluado, salvo que también señale alguna otra fecha. Ahorita vamos a poner un ejemplo también de cómo se debe responder en el cuaderno estos indicadores de desempeño. Aquí el ejemplo que nosotros ponemos es el 224, el costo de operación. Este indicador de desempeño pertenece al módulo 2 de Hacienda. Bien, como ustedes pueden ver aquí en la variable 1 hay una cifra, en la variable 2 lo mismo. Y si ustedes pueden observar del lado derecho, en la parte de abajo, nosotros hicimos operación aritmética, donde nos da un resultado, el cual nosotros ponemos en nuestro cuaderno. Pero si bien también pueden ustedes observar que hay una fuente. ¿Qué es esta fuente? Bueno, es una fuente de referencia. ¿Qué significa esta fuente de referencia? Bien, pues lo que implica de dónde nosotros sacamos esta información o estos datos. Es muy importante que ustedes pongan la fuente de referencia en su cuaderno. ¿Por qué? Porque al momento de ustedes capturarlos en el sistema, en el sistema viene un apartado que dice fuente y ustedes tienen que poner esta fuente. Si ustedes no ponen este dato, no les va a permitir guardar su indicador. Entonces, es muy importante tener la fuente en el cuaderno para así más fácil ponerla en el diagnóstico dentro del sistema. Una vez que ya vimos estos indicadores de desempeño, vamos a hablar ahora de lo que son las fuentes de referencia. Bien, estas fuentes de referencia pues son un son documentos que en su momento les van a servir a ustedes como sustento de dónde sacaron estas variables de los indicadores de desempeño. Estas fuentes de referencia tienen que ser confiables y se caracterizan por tres aspectos. El primero, pues que son documentos oficiales que son presentados en hojas membretadas. Estos documentos tienen que venir firmados por las autoridades competentes, por la, tiene que venir identificada por la instancia que los emitió, así como los sellos y las fechas. Otro aspecto importante es que son públicos, es decir, que están a disposición de la ciudad, de cualquier medio. ¿Cuál es este medio? Uno principalmente del municipio, pues es su página. Ahí es donde pueden encontrarse estos, este, estas fuentes de referencia que en su momento también van a servir a las instancias revisoras al momento de estar revisando el diagnóstico. Y un aspecto también importante es que son generados periódicamente, pueden ser mensual, trimestral, anal, etcétera. Entonces, referencia importantes que las incluyan en el cuaderno para después pasarlas al sistema. Una vez que ya vimos las fuentes de referencia, ahora vamos a hablar de que existen indicadores con un tratamiento diferente. ¿De qué estamos hablando? Bien, bueno, pues la guía incluye un conjunto de indicadores donde hay una aplicación, donde la, su aplicación de algunos tratamientos depende de la presencia o existencia de algún supuesto. Un ejemplo de este, bueno, pues que el municipio haya tenido una deuda pública contratada, ya haya sido con la banca de desarrollo o con la banca privada, este, en el año evaluado que es el 2020. Esto es un ejemplo que ponemos de un indicador con un tratamiento diferente. Ahora vamos a ver si se cumple este supuesto. Este supuesto, el primer ejemplo es, ¿el municipio tiene deuda contratada? Bien, pues este indicador tiene que ser revisado, pero en caso contrario, si el municipio no tiene deuda contratada, bien, el indicador tendrá que ser revisado y los indicadores relacionados con esto se van a registrar como no medibles, lo cual no va a afectar al resultado del municipio. Todos estos indicadores que tienen un tratamiento diferente tienen que ser del conocimiento del enlace municipal, que es el responsable de recopilar toda esta información para poderla capturar en el sistema. Y bien también para el momento en que en algún que llegue a surgir una duda por parte de la instancia cuando esté haciendo la revisión de su diagnóstico. Ya vimos esta parte de los indicadores con tratamiento diferente. Ahora les voy a compartir un esquema que en lo particular se me hace fácil para poder comprender más estos indicadores. Aquí tenemos el indicador con tratamiento diferente y nos preguntan, ¿existe el supuesto? No, no existe el supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le corresponde realizar al municipio? Bien, debe mostrar un documento para sustentar que no existe el supuesto. Este resultado se va a registrar como no medible y se va a representar en color blanco. Lo que vuelvo a comentarles no va a afectar el resultado del diagnóstico, siempre y cuando haya elementos para poder sustentar que no existe este supuesto. Ahora nos vamos otra vez a la pregunta. ¿Existe el supuesto? Sí, si existe el supuesto que se hace, lo contrario. Se deben presentar las evidencias con sus elementos y con su realización del método de cálculo, siempre y cuando sea un indicador de desempeño y ya se va a determinar el resultado. Les comento, es muy importante que se ponga atención en estos indicadores, porque a lo mejor, igualmente a lo mejor no es un servicio que esté otorgando directamente al municipio, pero sí es importante que ustedes tengan una evidencia donde ustedes puedan avalar que no es el municipio, a lo mejor es el gobierno estatal. Esto es un ejemplo, pero esto se los va a pedir la instancia revisora. Entonces, tengamos todo en orden para evitarnos, o bueno, en este caso ustedes evitar de irse a un recurso de revisión. Recordemos que un recurso de revisión es importante y están ustedes en su derecho de realizarlo ante el INAFED, pero recuerden que al hacer un recurso de revisión, ustedes tienen que contemplar ciertos elementos para poderlo enviar y para poderse revisar este indicador en el que ustedes no estén de acuerdo, ¿sí? Entonces, les comento rápidamente, cuando se hace un recurso de revisión, se tiene que asentar en la minuta y tiene que estar presente y tienen que firmarlo el enlace estatal, el enlace municipal y la municipio no estuvo de acuerdo con ese resultado. Pero todo esto ustedes lo van a encontrar en el manual de diagnóstico que está en el SIGIA. Por eso es importante que lo lean de principio a fin, porque ahí viene a detalle toda esta información. Bien, una vez que ya comenté esta parte, vamos a continuar ahora con el taller de diagnóstico. Algo muy fácil y sencillito. Bien, antes de entrar a lo que es el taller de diagnóstico, permítanme comentarles que a partir de este año 2021, todos los municipios, todos aquellos que deseen participar en la implementación de la guía consultiva de desempeño municipal, deberán implementar obligatoriamente los ocho módulos. Ocho módulos que ustedes ya conocen, pero si me lo permiten, se los comentaré, se los mencionaré rápidamente. Es el módulo uno de organización, módulo de hacienda, módulo tres de gestión del territorio, módulo cuatro de servicios públicos, módulo cinco de medio ambiente, módulo seis de desarrollo social, módulo siete de desarrollo económico y por último el módulo ocho de gobierno abierto. Se los menciono porque es importante, sé que todos los que me están escuchando en este momento son responsables, ya sea como enlace municipal o bien que en su momento sean responsables de algún tema que en su momento se les esté encomendando. Entonces no olvidemos este año dos mil veintiuno, los ocho módulos de la guía consultiva son obligatorios. Bien, y una vez mencionado esto, ahora vamos a hablar de cómo se integra un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo va a integrar el enlace municipal, reitero, el responsable de llevar a cabo la guía. Todos somos responsables, pero ante nosotros él es responsable de la guía. Bien, ¿cómo se va a integrar este equipo? El responsable tiene que elaborar una relación de todas las áreas que van a dar respuesta a los temas de la guía consultiva. Ninguno de estos temas debe quedar sin ningún responsable. Es importante porque ellos son quienes van a dar la información. Bien, en caso de que a lo mejor el responsable no tenga certeza de quién se puede quedar con ciertos temas, lo que nosotros sugerimos es que se consulte al presidente municipal o a la presidenta municipal para determinar qué unidad va a ser el responsable de ciertos temas. Es importantísimo. Recordemos que todos los módulos son obligatorios, todos los temas, todos los módulos tienen temas y todos los temas deben de tener un responsable. Bien, una vez que ya mencionamos que existe un tablero de control, ahora vamos a mencionar cómo se va a organizar este taller. Reitero nuevamente, responsable es el enlace municipal. Una vez que el responsable, que el enlace municipal tiene identificadas todas las unidades con todos los temas y sus responsables, bien, pues se tiene que preparar el taller de diagnóstico. ¿Cómo va a ser este? Bien, primeramente se tiene que contar con el cuaderno. Yo ya lo había mencionado, este cuaderno se puede descargar del SIGUIA, se puede descargar de la página del INAFED, puede ser impreso o electrónico o como mejor a ustedes les pueda convenir. Se debe de programar un taller donde se van a convocar a los y las servidoras públicas municipales responsables de cada uno de los temas. Asimismo, y es de vital importancia de verdad que ustedes, enlaces municipales, inviten a sus presidentes o a su presidente o presidenta municipal junto con los integrantes de Cabildo. Esto no debe pasar desapercibido. Es importante que estén presentes porque ellos tienen que conocer quiénes son los responsables que van a dar una información para poder terminar y terminar de implementar esta guía, que es una herramienta muy importante, como ya lo acabé de mencionar. También el responsable, que es el enlace municipal, tiene que preparar, hacer una presentación muy ejecutiva para presentarla a los responsables. ¿Por qué, dirán ustedes, por qué tengo que hacer una presentación? Bien, porque no solamente se trata de decir que nos toca el tema de medio ambiente, el módulo de organización. Ellos tienen que conocer cómo se integra cada módulo. Recordemos que el módulo tiene temas, que el módulo tiene objetivos, que el módulo tiene indicadores de gestión y de desempeño. Entonces, es importante que conozcan la estructura, la metodología y obviamente, claro, está también los beneficios que tiene esta herramienta para llevar, para poder mejorar las áreas de su administración. Bien. Ahora, una vez que ya se mencionó cómo se va a organizar el taller, nos vamos a ir a esta parte de la conclusión de los resultados. Bien. Una vez que ya se tienen los resultados, se tiene que recopilar toda la información por cada una de las áreas y de los temas que en su momento se les asignaron. ¿Sí? Se tiene que hacer una suma muy simple de cada uno de los parámetros. Asimismo, nosotros sugerimos generar una comunicación, una comunicación donde haya una retroalimentación para conocer los resultados entre cada uno de los participantes. Este, si alguna, en algún momento alguna de sus áreas no respondió a esta tarea, pues bien, se le notifica a través de un, de un oficio que queda escrito, donde se le dice que no se entregó la información y se le tiene que dar un tiempo para que la entregue. Esto ya va a depender de los tiempos de ustedes. Entonces, esta es la conclusión del taller de resultados, pero ahora vamos a entrar a lo que son los resultados. Los resultados como tal nos va a hablar del registro que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Sí? En la, en la página de nuestro cuaderno, bueno, de cada un, de cada módulo, perdón, se encuentra un tablero donde se pueden registrar los resultados por cada uno de los indicadores. Primeramente, aquí les muestro el registro del parámetro. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros resultados, nos vamos, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos como ejemplo los resultados del módulo 7 de desarrollo económico. Aquí nosotros vamos a ir poniendo con una X, con una palomita, como a ustedes mejor les convenga. Vamos a ir señalando cuántos tuvimos, perdón, en proceso, en amarillo, etcétera. Y en esta siguiente, nosotros ya ponemos abajo los resultados por tema del módulo 7 de desarrollo económico. Aquí el ejemplo que ustedes pueden observar del tema 7.1 de mejora regulatoria, nos dice que como rezago tuvimos uno, que en proceso tuvimos dos, en óptimo tuvimos tres y en información no disponible cinco. Esta es la manera fácil en que ustedes pueden, este, obtener los resultados en su cuaderno de su diagnóstico que realizaron. Bien, una vez que nosotros ya terminamos con esta parte de cómo se registran los resultados por cada uno de los parámetros, ahora vamos a entrar de lleno a la captura en el sistema de información de la guía consultiva, en el SIA. Les comento rápidamente, a mí me hubiera gustado mucho hacerles un ejercicio práctico en el sistema, pero por razones muy importantes para ustedes. Ahorita se está cargando información importante de la población de INEGI 2020, la cual es importante y la cual ustedes van a utilizar. Recordemos que el sistema, es decir, el SIGIA, es, a mí me parece, un sistema noble, un sistema que cada vez se va haciendo más grande y más fácil para todos ustedes. Y bien, vamos a comenzar. Una vez, les presento aquí, está el link en el que ustedes pueden ingresar. Una vez que ingresan, les pide su correo y su contraseña. Recordemos que este correo y esta contraseña es la que ustedes registran al momento de inscribirse en el sistema. Le damos ingresar. Una vez que ingresamos, este, nos vamos a diagnóstico. De este diagnóstico se despliegan dos opciones, capturar y cerrar. Nos vamos a capturar y nos aparece de inmediato los ocho engranes, los ocho módulos de la guía consultiva. Nosotros vamos a elegir cualquier módulo que nosotros queramos capturar. No quiere decir que uno o dos. No, son todos los módulos, pero se va a hacer dependiendo del orden como ustedes lo deseen. Ocho módulos obligatorios para este 2021. Ya que entramos en la presentación de este módulo, nos va a mostrar en la pantalla el resumen de los indicadores, el número de indicadores de gestión de desempeño y los temas. Asimismo, en esta misma parte de presentación, si nosotros nos vamos hacia abajo, nosotros vamos a ver que se presenta una lista de temas y objetivos específicos de nuestros temas por cada uno de nuestros módulos. También aquí van a aparecer una serie de preguntas. Les comento rápidamente, es muy importante que en cada módulo, cuando antes de capturar, ustedes vean si existen o no preguntas, porque estas preguntas dependerán de que ustedes continúen avanzando o no en sus indicadores. Es importante que respondan un sí, que respondan un no, para poder continuar con la captura de los siguientes módulos. Después nos van a presentar una serie de información específicamente del municipio que nosotros vamos a capturar. Y esta información es de referencia, pero sí es importante. Y por otro lado, una vez que nosotros ya vimos la presentación, para regresar a los engranes y comenzar con esta captura, nos vamos a la casita. Si ustedes observan, hay una casita, le damos clic y volvemos al módulo para poder capturar. Una vez que entramos, si ustedes pueden observar, en la parte superior se muestran lo que son los temas, los temas que componen ese módulo. También se mencionan en la parte inferior de cada tema, se encuentran lo que son los conceptos y criterios que son de utilidad para poder valorar los documentos de evidencia que se van a presentar, cosa que ya había comentado hace algunos minutos. Asimismo, cuando ya entramos, ustedes pueden observar que una vez seleccionado el tema capturar, pues se muestra el módulo, el tema y los objetivos. Bien, a la izquierda se encontrarán los indicadores de gestión, mientras que los indicadores de desempeño se encontrarán a la derecha, como ustedes lo pueden observar. Aquí les comento, si ustedes no tienen ningún elemento en estos indicadores, lo único que tienen que dar es guardar y en automático se pone en rezago. Cuando ustedes cuentan con algún elemento, ustedes le dan clic a la casilla, esta casilla le dan guardar y se pone en proceso y si tienen todos los elementos, ustedes van a darle clic a cada una de las casillas y bien, le van a dar guardar y va a ser óptimo cuando se cuenten con todos los elementos. Y bien, ahora vamos con los indicadores de desempeño, donde ustedes pueden observar, aquí se mencionan dos espacios para la variable 1, la variable 2. Ahí se capturan. Les comentaba, ahí está el apartado de fuente, que es muy importante que ustedes pongan la fuente de referencia. Le tienen que dar guardar. Después de guardar, en caso de que no se cuente con la información, pues le damos información no disponible. Una vez que ustedes ya terminaron de capturar su diagnóstico en el sistema, le vamos a dar cerrar. ¿Sí? ¿Qué pasa si no nos permite cerrar? Ah, bueno, si no nos permite cerrar es por lo siguiente. ¿Por qué? Porque les hacen falta capturar indicadores. Les comento, este sistema me parece bueno, este sistema es noble, este sistema les facilita la tarea. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros le damos cerrar y no nos lo permite, nos va a desplegar una lista de aquellos indicadores que no se contestaron o bien que sí se contestaron, pero por alguna razón ustedes no le dieron guardar. Por eso es importante que al término de cada indicador le demos guardar para evitar estas situaciones. Bien, pues ¿qué pasa? Que contestamos esos indicadores que no se respondieron en su momento, ya les cerramos, qué padre, qué bueno. Entonces ahora nos vamos a esta parte de la sección donde podemos acceder a reportes, que pueden ser por indicador o por parámetro. Bien, también una vez que nosotros elegimos, nos va a desplegar una página, nos va a desplegar esta parte donde dice Excel y nosotros lo podemos descargar sin ningún problema. Bien, ya concluí mi captura en el sistema. Ahora, ¿qué sigue? Pues se tienen que resguardar todos los resultados de cada uno de los indicadores. Esta información, reitero, es importante y de vital importancia que se presenten al presidente o presidenta municipal y al cabildo. Una vez presentado esto, se contacta al organismo estatal de desarrollo municipal, se programa una fecha para realizar esta revisión. Esta revisión tiene que ser una fecha acordada entre el organismo estatal, el enlace municipal y la instancia revisora. Se elabora un programa de trabajo dentro de las áreas administrativas y bien, algo también importantísimo y que es este y que nos puede evitar ahorrarnos tiempo, es que el enlace municipal que es el responsable le diga a todas sus unidades administrativas que toda la información que en su momento trabajaron la resguarden en medios electrónicos, USB, en Google Drive, como ustedes gusten, ¿para qué? Para poder presentarla lo que es a la instancia revisora en su momento de, valga la redundancia, revisar su diagnóstico. Y esta también tiene que ir en orden, por módulo, por tema y por indicadores. Es muy importante, esto nos permite ser profesionales como servidores públicos municipales, como instancia revisora. Y bien, aquí ya termina esta parte de lo que es el diagnóstico y ahora nos vamos a ir a algo que también es muy importante. ¿Qué es? Termina su diagnóstico y entramos a las buenas prácticas municipales. Buenas prácticas municipales es un modelo que está vinculado a la guía consultiva de desempeño municipal. Algo bueno para todos es que todos los municipios que participen en la guía o bien que no participen podrán compartirnos y enviarnos buenas prácticas municipales. Les comento, hay un banco ya de buenas prácticas donde están disponibles tres secciones de municipios que fueron reconocidos el año 2019 y en el año 2020. Este es un proceso de evaluación y se lleva conforme a los requisitos que están establecidos en la convocatoria. Se analizan estos documentos de sustento que se presentan. Se presentan también a un comité verdaderamente importante. Y bien, aquí se evalúan criterios que es la capacidad institucional, si es medible, si es innovador, etcétera. Y hasta aquí llegamos con esta parte de la guía consultiva de desempeño municipal en la parte de diagnóstico. Me gustaría mucho que participaran en esta parte de las buenas prácticas municipales. De verdad nos gustaría conocerlas. Y bien, muchísimas gracias a todos. Coordinador, hasta aquí mi presentación. Y si usted me lo permite, continuamos con la segunda parte que es de preguntas y respuestas. Este momento es muy importante para todos ustedes. Muchas gracias. Estupendo, Mari. Magnífico, como siempre. Muchas, muchas gracias. Nada más quisiera yo insistir en algo muy importante. Creo que Ernesto nos lo comentó al principio. Haciendo un esfuerzo extraordinario, vamos a hacer este año dos convocatorias de buenas prácticas. Siempre es una, porque implica mucho, mucho trabajo para nosotros y las cinco instancias del comité, las cinco instituciones. Pero este año que ese tiene dos características. Es el primer cierre trianual del acompañamiento a los 569 municipios que permanecieron. Bueno, tuvimos casi mil. Lamentablemente la mitad no dieron seguimiento y bueno, pues ahí es responsabilidad de cada municipio. Lástima. Pero bueno, cualquier número de municipios es importante. Lo importante es que haya la responsabilidad de aquel lado. Nosotros aquí estamos, plenamente responsables. Entonces, en el primer semestre, para cerrar el primer trienio, haremos la primera convocatoria de buenas prácticas. Ya está informado el comité. De hecho, tenemos una reunión con los titulares del comité el próximo martes para precisamente hablar de ello de manera muy rápida. Y en el segundo semestre, para ayudar a todos esos ayuntamientos que toman el encargo, haremos otra convocatoria de buenas prácticas por allá de noviembre o los primeros días de diciembre de este año. Bueno, para repito, que los que sigan y los que se incorporen tengan esa posibilidad de participar en este gran mecanismo de la guía y el modelo de buenas prácticas. Gracias, Mari. Quiero enfatizarlo. Y lo último, estamos abriendo por estrategia la posibilidad de que todos los municipios, todos, los 2,455 municipios de nuestro país participen en las buenas prácticas por una razón, para darles la oportunidad de que conozcan el modelo. Y ojalá se animen y eso les ayude a que se incorporen a la guía, que es el gran instrumento para ustedes, para ayudarles a su gran trabajo allá en los ayuntamientos. Enhorabuena, Mari. Gran trabajo. Gracias. Llevemos la sesión, Gis, por favor, aquí con Mari. Claro que sí, coordinador. Y les agradecemos todos sus comentarios en el chat. También les recuerdo que para hacer alguna pregunta, una participación, pueden hacerlo de dos maneras. Pueden solicitar el uso de la voz a través del menú participantes, que es la opción levantar la mano, que se encuentra en el menú participantes, o también manifestarlo en nuestro chat. Tenemos ya algunas preguntas que se han ido respondiendo en el chat, pero me parece importante reiterarlas para que todas y todos escuchen las respuestas. Por ejemplo, nos han preguntado mucho sobre la presentación que expuso Mari, Mari Cervantes, y además de que se les hará llegar, también, como ya lo comentó Agustín Herrera, esta presentación forma parte del manual de diagnóstico de la guía consultiva de desempeño municipal y está disponible en el SIGUIA, en el sistema de información de la propia guía. Y también nos preguntó Jaime Pablo Hernández, nos consultó, ¿para este ejercicio se contempla algún tema referente a acciones emergentes en el marco del COVID-19? También la respuesta la dio maestra Agustín Herrera, pero te pediría, Agustín, si puedes reiterarla, por favor, en este momento. Claro que sí. Miren, en la guía consultiva de desempeño municipal, en el módulo 7, está un tema de salud, y más allá de que pueda o no pueda estar en la guía consultiva de desempeño, aquí la precisión que es muy importante realizar, es que ustedes deben de seguir todos los lineamientos y toda la normatividad de la contingencia sanitaria de la mano con el gobierno estatal y de la mano de las políticas del gobierno federal. Esa es básicamente la recomendación. Muchas gracias, Gis. Muchas gracias, Agustín. Hay otra respuesta. Mari, nos están consultando, ¿cuándo se abre la plataforma del SIGUIA? Ok, les comento rápidamente. Les comentaba durante la presentación que, pues, afortunadamente va a existir ya la información de Población 2020 por parte de INEGI, y ahorita precisamente está cerrado, pero ya estará abierto para el próximo, no sé si es miércoles o jueves 10 de febrero, ya estará abierto otra vez para que ustedes puedan continuar con la captura de su diagnóstico. En cuanto a que si son que primero quieren registrarse, con eso no hay ningún problema, todo aquel municipio bienvenido para implementar la guía, pueden entrar al apartado de información para participar, y ahí pueden ustedes descargar el cuaderno y ver otros materiales que son realizados, que son generados exclusivamente para todos ustedes. Y a partir del 10 estará abierto para la captura de diagnóstico. Muchas gracias, Mari, por la respuesta. También nos está consultando Cecilia Domínguez, nos comenta, ¿ahora se va a manejar un número en los módulos? Porque el año pasado nada más se marcaba. ¿Quieres responder, Mari, por favor? O si Cecilia nos puede ampliar su pregunta, como tú nos indicas. Creo sí, Cecilia, buenos días todavía, creo que sí entendí tu pregunta. No pasa nada si le pones a lo mejor, digo, sería preferible que lo marcaras con número, con un 1, con un 0, pero si a ti te facilita también hacerlo, digamos, con una palomita, yo creo que no pasaría nada, pero yo te sugería que mejor fueran con números para que tú puedas sacar el resultado de cada uno de tus indicadores, que sería lo ideal. Entonces recordemos que al término de cada indicador se deben hacer las sumas, por eso está en el cuaderno ese cuadrito donde les indica resultado para que tú lo pongas. Sería lo ideal. Muchas gracias, Mari. Y también nos está preguntando Arturo de la Isla. Además de saludarnos, nos consulta. ¿Nos tendremos que ratificar como enlaces y la participación del municipio en la GDM 2021 por medio del acta de Cabildo? Ok. Perdón, ¿cuál es el nombre, Gis? Se me olvidó. Arturo de la Isla. Arturo, hola. ¿Qué tal, Arturo? Mira, te comento rápidamente. Primeramente, si tú sigues siendo el responsable de la guía consultiva, que eres el enlace municipal, no tendrías que volverte a registrar, a menos que tú dejaras de ser un enlace y que el presidente municipal designara a otra persona, sí es importante que se vuelvan a registrar. Pero si estás desde el año pasado, desde el año antepasado, adelante sin ningún problema. Tenemos otra pregunta, Mari, de Jorge Romero vía Facebook y nos consulta. Comprendo el procedimiento del recurso de revisión, pero ¿qué pasa cuando la instancia revisora y la estatal no te dan derecho de réplica y no te proporcionan las condiciones para ello? Les comento, en el momento de que se está llevando a cabo la revisión, si tú no estás de acuerdo con el resultado de tu revisión, lo que tú tienes que hacer es comentarlo con la instancia revisora, con el organismo estatal. Es importante, yo lo comento, no entremos en conflicto, simplemente no están de acuerdo y estás en todo tu derecho de tu manifestarlo, pero esa manifestación la tienes que hacer por escrito, es decir, en la minuta, donde está observando la instancia y el organismo estatal que tú estás poniendo eso en la minuta. Esa minuta se tiene que firmar tanto por ti como enlace municipal, el enlace estatal y la instancia revisora. Se envía la minuta, tú envías tu recurso de revisión, pero ese recurso de revisión tiene que ir acompañado con elementos que tú crees que tienen que, en su momento debió haber avalado la instancia y que no lo hizo. Y en su momento aquí el Instituto Nacional, en este caso el INAFED, es quien lo va a revisar y te dará una respuesta. Te comento rápidamente, este recurso de revisión, a partir de la fecha en que se llevó a cabo la revisión, ustedes tienen tres días, tres días hábiles para mandarlo al INAFED. Una vez que el INAFED lo recibe, el INAFED tiene diez días para dar una respuesta. Pero sí es importante manifestarlo en la minuta y que vaya acompañado de los elementos, pues para poder revisar este indicador. Muchas gracias por tu respuesta, Mari. Y nos está consultando también Elizabeth Castañeda. Nos dice, buen día, ¿cuáles serán las fechas para ir subiendo la información de diagnóstico? Ok, hola Elizabeth, buenas tardes. Te comento, el diagnóstico ya estaba abierto, ya tenía abierto, pero por lo que comento de la cuestión que se está subiendo información, población INEGI 2020 se va a abrir otra vez el día miércoles 10 de febrero, miércoles. Entonces, a partir del 10 de febrero ya está abierto otra vez el sistema para que tú puedas realizar la captura de tus ocho módulos. Muchas gracias, Mari. Y nos está preguntando también Marcela Portillo, nos dice, buenos días. La plataforma nos dará la oportunidad de capturar y cerrar el diagnóstico, pero si en el internet del cierre y la revisión, algún responsable de un módulo presentara indicadores que tenían pendientes, la plataforma nos dará la oportunidad de volver a capturar. Ok, sí, esto ya sería, si ya se cerró el diagnóstico y tú preguntas, yo sí tenía información, bueno, no pasa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esta información tú la puedes presentar al momento de que se esté llevando a cabo la revisión y ahí es donde tú vas a mejorar el resultado de tu municipio ya con estos elementos que tú tuviste tiempo de trabajar. Pero una vez que se cierra el diagnóstico, no se puede abrir para volverlo a capturar. Cerrado, me apena a mí mucho, pero una vez cerrado no se puede hacer nada y se tiene que esperar hasta el momento en que se lleve a cabo el día para llevar a cabo la revisión por parte de la instancia revisora. Ahí es donde sí se pueden capturar estos indicadores, pero ya en la etapa de revisión. Mari, también nos está consultando José Pablo, ¿cuál es el calendario de trabajo? El calendario de trabajo de la guía. Ok, José Pablo, mira, si eres del municipio te comento. Nosotros tenemos un calendario nacional, este calendario nacional nosotros los compartimos con todos los organismos estatales de desarrollo municipal, que a su vez ellos de alguna manera lo toman como referencia, pero este calendario que hace el organismo estatal lo tiene que compartir con ustedes. Entonces, ahí yo te pediría de favor que contactes a tu organismo estatal para que te comparta este calendario, porque a lo mejor las fechas entre las del calendario nacional de INAFED y el calendario estatal a lo mejor puede diferir un poquito las fechas. Entonces, yo te pediría que por favor lo contactes para que te comparta ese calendario y tú conozcas las fechas en que se tiene que entregar el diagnóstico y también el momento en que también se van a llevar a cabo las revisiones por parte de las instituciones educativas. También nos está consultando Elizabeth Castañeda. La versión de la guía es la guía 2020. ¿Es la misma que se implementará para este 2021? No, la nueva versión de la guía ahora es 2021, porque recordemos que hay indicadores de desempeño donde nos piden año evaluado o año previo evaluado, que es 2020, y no quiero recordar el 2020, ¿verdad? El 2020 y el 2021. Entonces, está actualizado y no se puede trabajar con el cuaderno del año pasado. Gracias, Mari. También nos consulta, nos comenta Clarisa Cázares, dice, buenos días, de Cananea, Sonora. Ya habíamos hecho el diagnóstico y trabajamos tres módulos. Lo que sigue es capturar en el sistema de guía. De hecho, tuvimos revisión por la Universidad Tecnológica de Nogales. Ok, mira, sí, se tiene que seguir trabajando con el resto de los cinco módulos para que tú completes los ocho módulos obligatorios. Los tienes que capturar en el sistema. Te comento, si tú ya tuviste una revisión, obviamente esa información continuará en el sistema. Lo único que se tendría que actualizar en caso de que así fuera, son aquellos indicadores que en su momento estuvieron en proceso o estuvieron en rezago. Gracias, Mari. También nos consulta Elizabeth Castañeda. ¿La revisión será igual por vía virtual y en alguna plataforma especial como la del año pasado? Ok, mira, te comento. Por la situación en la que aún todavía nos encontramos, yo creo que puede ser virtual. Pero mira, esto ya es una decisión entre ustedes tres, es decir, entre el municipio, el gobierno estatal y la institución de educación superior. Lo ideal sería que si fuera virtual, pues bueno, para evitar que esta cuestión de esta emergencia continúe. Y ya la plataforma, bueno, pues ahí ya también ustedes lo decidirán, pero tú lo tendrías que platicar directamente con tu organismo estatal. Y ya él te dirá en qué acuerdo van a quedar. Gracias, Mari. Y nos preguntan también vía Facebook, Pedro Ibarra. Nos dice, es un comentario, gran experiencia y excelente acompañamiento del INAFED y todos los ponentes. Muchas gracias. Es Acatepec Morelos, agradece todo el apoyo federal y estatal del LIDEFON. Y nos está consultando Marcela Portillo. Dice, ¿puedo solicitar que aunque estemos en tiempos de pandemia, la revisión sea presencial? Y ya lo acabas de responder, Mari. Y también nos consultan vía Facebook. Maribel nos dice, para las administraciones que van de salida, ¿se tiene que renovar convenio o la participación del municipio o es solo con el registro en el SIGIA? Ok, sí, ustedes ya platicaron en su momento con el organismo estatal y se les comentó que ustedes pueden implementar la guía en, digamos, que en un esquema de enero a mayo. No tendrían por qué registrarse y simplemente pueden terminar con ese registro. Muchas gracias, Mari. No identifico más preguntas en nuestro chat. Sin embargo, todavía tenemos algunos minutos por si alguna o algún participante todavía quiere, tiene alguna duda. No sé, Agustín, si quieras comentar, Mari, o Agustín, si quieran comentar algo más. Adelante, Agustín. Pues muchas gracias a todos, a todas las enlaces que nos visitan de todos los estados de la República, ya sea en la sala de Zoom, ya sea en la sala adjunta de Facebook. La verdad es que nos entusiasma mucho la demanda que tuvo esta sesión. Y créanme que en la medida en que ustedes compartan con nosotros sus dudas y nosotros tengamos la oportunidad de aclararlas las veces que sean necesarias, va a ser mejor precisamente para que ustedes tengan la posibilidad de socializar y transmitir lo que significa la guía consultiva de desempeño municipal al interior de sus municipios. En ese sentido, pues muchas gracias. Y no sé, de veras, si hay alguna otra duda, alguna pregunta, por más obvia que parezca en serio, esta es la oportunidad de plantearla y nosotros la vamos a aclarar con mucho gusto. Eso sería todo, Gis. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Y también comentarles que nuestro coordinador, el maestro Rafael Cortés, se va a retirar ya en este momento porque es llamado por nuestras autoridades a cumplir con otra reunión. Agradecemos mucho su presencia. Al contrario, Gis. Muchísimas gracias a ti como siempre, a Mari. Gran presentación, Mari, como siempre. Agus, muchas gracias. Y a todas y todos ustedes. Estupendo, de verdad. Vemos más interés, vemos más seguimiento. Esto es magnífico. Aquí estaremos. Todo el tiempo. Para ustedes, por y para ustedes. Sigan, por favor, Gis, Agus, Mari. Con preguntas. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Y el equipo, nos vemos al ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todas y todos. Y continuamos. Veo más preguntas. Por ejemplo, nuestro participante Arturo de la Isla nos está consultando. Si tengo módulos en verde año 2020, ¿no serán revisados en el 2021? Adelante, Mari, por favor. Creo que tiene problemas, Mari, de... Sí, ya me escuchan. Adelante, Mari, sí. Ok. Bien. Te comento. Si ustedes tienen indicadores en verde, los indicadores ya no se van a revisar, a excepción de que sean indicadores de desempeño. Estos indicadores de desempeño sí se tienen que volver a revisar, por lo que comentaba, que son años previos al evaluado, es decir, 2020, y el año actual, 2021. Estos indicadores que en su momento estuvieron en verde, que son de desempeño, estos sí se tendrían que volver a revisar. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Mari. Y también nos están preguntando a través de Facebook. Manuel Espino dice, ¿cuándo se cierra la captura de diagnóstico? Ok. La captura de diagnóstico nosotros, con nuestro calendario nacional, tenemos una fecha. Pero les comento, es importante que ustedes platiquen esa fecha, le pregunten esa fecha a su organismo estatal, porque ustedes van a depender de las fechas que ellos en su momento les puedan asignar. Entonces, sí sería importante contactar a alguien. Adicional a lo que ahorita precisó mi compañera Mari, es importante tener en cuenta que, con base en el calendario nacional, tienen hasta el 30 de abril. La invitación de Mari para que contacten al organismo estatal de desarrollo, es por si este tiene una estrategia, sobre todo para la etapa de revisión, antes de la fecha del 30 de abril. Por eso es importante esa comunicación con su organismo estatal de desarrollo municipal. Pero, al menos en lo que respecta al calendario nacional, la fecha límite es el 30 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración, Agustín. También nos están consultando. Tomás Jiménez nos pregunta, ¿en dónde y con quién podemos consultar alguna situación? Ok. Quiero pensar que en las situaciones, a lo mejor es una cuestión técnica en el sistema, o alguna duda en cuanto a la situación. Todas estas dudas tienen que consultarlas con el organismo estatal de desarrollo municipal. Yo no quiero decir que nosotros como INAFED no lo podemos hacer. Por supuesto que lo podemos hacer y con muchísimo gusto, porque para eso estamos, para apoyarnos. Pero sí es importante que de primera instancia sea, y su contacto directo sea con el organismo estatal. En caso de que no sea así, con todo gusto nosotros estamos a la orden para poder apoyarlos en el momento en que ustedes lo requieran. Muchas gracias, Mari. Nos está consultando Elizabeth Castañeda. Antes de darle el uso de la voz a nuestro participante de COPLADEMUN, nos consulta Elizabeth Castañeda. ¿Les mandarán a los coordinadores municipales esta información de cuándo se debe de subir a la guía consultiva, al seguía? Claro que sí. Reitero mucho esta parte del contacto con su organismo estatal, del calendario que ellos les van a compartir. Y sí, ellos en su momento le van a decir cuándo se abre, cuándo se cierra, y está el manual de diagnóstico en el SIG, ya está el cuaderno. Todo este tipo de información es con ellos, pero les vuelvo a comentar, este problema nosotros también lo podemos hacer. Muchas gracias, Mari. Y ahora daríamos el uso de la voz a nuestro participante Francisco Sandoval para que nos haga su pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al doctor Rafael. Muchas gracias por todo el apoyo. En el caso de Poza Rica, Poza Rica ha participado constantemente en la guía. Llevamos ya desde el inicio de este nuevo gobierno que hemos participado y hemos aumentado el número de indicadores. Sin embargo, acabo de entrar una disculpa porque no me llegué muy tarde. Entonces tengo algunas preguntas. Una es, debemos de ratificar nuestra participación ante el INAFED y ante el órgano estatal nuevamente por Cabildo o por ya estar inscritos, vamos a continuar de manera automática. La segunda es, si nosotros que ya tenemos cargado nuestro diagnóstico en el SIGUIA, como ustedes lo mencionaron, me escuché que los que ya tenemos en verde ya no van a ser revisados los indicadores de gestión porque los de desempeño escuché que sí, porque se tienen que actualizar, pero todos aquellos los de gestión ya en la institución educativa revisora no nos los va a revisar. Y por último, veo que ya en el SIGUIA ya hay documentos arriba en la plataforma. ¿Ya son los actuales? ¿Ya son los del ejercicio 2021? Ok, gracias Francisco. Primero nos vamos a la parte del registro. Si ustedes como municipio terminaron la implementación, la concluyeron en el año 2020, no es necesario que se vuelvan a registrar. A menos que ustedes, por ejemplo, si tú eres el enlace municipal y ya hay otra persona que va a designar el presidente, ahí sí se tiene que volver a este registro. Tiene que ser con la fecha actualizada en el oficio por parte del presidente municipal. Pero si concluiste el año pasado, sin problema, tú continúas con ese registro. Por otro lado, preguntabas también esta parte de los indicadores de gestión. Dices tú, pues yo tengo todos mis indicadores de gestión en verde. Sí, estos no se van a, tú ya no los vas a revisar. Estos se quedan en verde. Los que sí se tienen que volver a revisar son los indicadores de desempeño, porque recordemos que aquí nos habla de, sí nos habla de los años prevaluados y de la evaluación, es decir, 21. Estos indicadores en verde sí se tienen que volver a revisar. Y la última, me hablabas, me pasó. Si me la puedes reiterar, por favor, por preguntar. Le comentaba que ya analizamos el portal del SIGIA y ya manejan la información ahí, ya está cargada. Esos son los documentos actualizados, el cuaderno de trabajo, todo lo descargué, pero ya se refiere a 2021 o aún son los del año pasado. El único en este momento que a lo mejor podría cambiar sería el cuaderno, que ese sí se tiene que actualizar a 2021. ¿Por qué razón? Precisamente por los indicadores de desempeño que nos piden información del año 2020 y 2021. Ese es el que ya está en la parte de información a participar y ese sí es el que está actualizado. Marí, tenemos una última pregunta en el chat y que nos consulta Enrique Eduardo Encalada. ¿Cómo podemos obtener los resultados de todos los municipios del año pasado en archivo Excel? ¿De todos los municipios? Bueno, mira, por el momento tú puedes descargar el del municipio, si es que eres el enlace municipal, mientras que el resto de los demás, el que lo podría hacer en este caso, sería el organismo estatal. Si no es que me equivoco, Agustín. Muchas gracias, Marí. Sí, en el mismo SIGUÍA ya hay un apartado que se llama Resultados GDM. Ahí pueden ustedes descargar las bases de datos en Excel sin ningún problema. Gracias. Y no identifico algún otro comentario. No sé si hay alguna otra duda. Marcela Portillo. Marcela, ¿te parece bien que te demos voz para que nos...? Bueno, su pregunta es, su comentario nos está diciendo, nosotros presentamos un recurso de revisión, pero el resultado no se actualizó. ¿De qué municipio nos estás contactando, Marcela, para revisar el caso sin ningún problema? De Caborca. Caborca. Ok, si te parece, si nos dejas un correo en el chat, Marcela, nosotros nos comunicamos contigo y lo revisamos sin ningún problema. No sé si algún o alguna participante tenga alguna otra inquietud o ya se solventaron todas las dudas. No tenemos otra solicitud de participación, Agustín. Pues muchas gracias, Gis. Y el 5 de febrero a lo mejor nos acompaña en la sesión del 19. Dentro de 8 días vamos a tener una sesión donde vamos a hablar exclusivamente del modelo de buenas prácticas, de todo el esquema, ¿no? De cómo llenar, qué requisitos hay que hacer, cómo se llenan cada uno de los anexos, cómo identificar la mejor buena práctica que ustedes tengan, así como los términos de la convocatoria para que se animen. Es necesario reiterar que la convocatoria está abierta y cierra el 26 de febrero, y nosotros estamos seguros de que la mayoría de ustedes ya están en su tercer año de gobierno, por lo tanto consideramos que tienen políticas públicas o procesos totalmente consolidados y con resultados documentados, y esperamos que nos lo compartan, porque hay que reiterar la importancia del modelo de buenas prácticas, que es generar una red de colaboración entre los municipios, ¿no? Una red donde se muestren los resultados, los avances, propuestas tangibles y con resultados que les sean de utilidad sin importar el municipio, porque al final del día la base normativa de todos los municipios es muy similar. De mi parte les agradezco su tiempo y muchas gracias y felicidades y enhorabuena. Ahora damos el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos dé el mensaje de cierre. Adelante, por favor, Ernesto. Gracias, Gis. Gracias, Agus. Gracias, Mari. Y gracias a todo el equipo de la Dirección de Enlaces de Conocercias y Municipios que lleva a cabo un excelente trabajo para coordinar la guía consultiva de desempeño municipal, que como ustedes saben, pues es una gran herramienta del INEFED que pone a la disposición de todos ustedes. A mí también me ha dado mucho gusto ver caras conocidas, ver gente ya muy experimentada en el manejo de la guía, pero sobre todo ver las preguntas que nos están formulando reflejan pues que hay una vinculación muy directa, muy operativa de todos ustedes en el manejo de la guía, cosa que nos da mucho gusto porque, pues como ha comentado Agustín, ya vamos por el tercer año de trabajo. Aprovechen, por favor, ojalá, esa es una invitación que también desde el INEFED les queremos reiterar, ojalá que nos acompañen este año para que todos cerremos un ciclo de trabajo, no solamente anual, 2021, sino un ciclo de su administración. Prácticamente, pues todos los que estamos aquí presentes, los municipios, van a cerrar este año su administración y por primera vez vamos a tener la oportunidad de contar con una evaluación de estos tres años de trabajo en la medida en que nos hayan acompañado en la guía consultiva de desempeño municipal y entonces ustedes podrán hacer un balance de cómo recibieron su administración hace unos años y cómo la están cerrando al finalizar esta administración este año. Es un ejercicio, sin duda alguna, de un alto valor. Los invitamos a que nos acompañen este año y por supuesto reiterarles también, ojalá que nos puedan acompañar y participen presentando algún ejercicio, alguna actividad que desde la administración pública municipal ustedes identifiquen como una muy buena práctica municipal. Como señalaba nuestro coordinador, el INEFED está haciendo un esfuerzo extraordinario este año por abrir dos convocatorias, pensando justamente en ustedes, para que tengan la oportunidad de hacer esta intervención en las buenas prácticas municipales en el 2021. Entonces, pues son dos invitaciones reiteradas. Una, a que cerremos el año, que nos acompañen este ciclo de la guía consultiva de desempeño municipal. Y dos, a que presenten una muy buena práctica municipal de acuerdo con los calendarios y modalidades que ya comentaron mis compañeros. Y dicho lo anterior, si ustedes no tuviesen algo adicional, les queremos agradecer que nos hayan acompañado en esta sesión que ha sido muy enriquecedora, muy práctica. Si alguien se queda con alguna duda, algún comentario, pues tenemos las siguientes, si no, los viernes. Y también, por supuesto, pues están los canales de contacto que ustedes ya conocen, sea directamente con sus organismos estatales de rol municipal o bien directamente en el INEFED, que es la dirección de enlace con Estados y Municipios, que sin duda está para atenderlos. En nombre del maestro Rafael Cortés Gómez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo del Desarrollo Municipal, y en nombre de todos mis compañeros y compañeras, les agradezco mucho su atención, su acompañamiento, y les agradezco que tengan buena tarde. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!